En la localidad de Pozo de los Algarrobos, provincia de San Juan, la bodega Casamontes posee 160 hectáreas de viñedos con las uvas emblemáticas del Valle de Tulum. Bodega y viñedos Casamontes es un proyecto familiar que surgió en el año 94, primero con viñedos y la bodega a partir del año 2000 se comenzó a construir. En 2014, Pozo de los Algarrobos fue reconocido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura con el sello de Indicación Geográfica, que valora la calidad del vino y la zona vitivinícola. Nosotros iniciamos la Indicación Geográfica basándonos en dos uvas emblemáticas nuestras, que es Bionier y Petit Verdot. Nos comenzamos a dar cuenta que todos los años los atributos de esos vinos eran parecidos, eran muy diferentes al resto, concentraciones aromáticas muy particulares, unas sensaciones de frutas exóticas y frutos maduros, sobre todo Durazno, Damasco, algo de cítrico que en el resto de los Bionier no encontrábamos, eran bastante más simples. Entonces eso, todos los años se parecían bastante, después algunos premios que obtenían esos vinos, distinciones a nivel nacional e internacional. Bueno, sin duda el público fue eligiendo y con el Petit Verdot nos pasó algo parecido. Este distintivo significa una gran oportunidad para los vinos de la región en el mercado internacional y un punto de partida para obtener una denominación de origen. Al haber encontrado en esos varietales una distinción, obviamente la indicación geográfica va a ayudar a potenciar. Es decir, es un vino que ya está reconocido en el mercado, que se sabe que tiene condiciones diferentes, el poder aportarle al marbete de la botella la IG o indicación geográfica, obviamente lo despega un poco el resto y valoriza no solo a la empresa en esos varietales, sino a la región. Esa es un poco la idea de la indicación geográfica y es un paso importante para futuro si quisiéramos hacer una denominación de origen.